Y si no, ¿verdad? ¿Verdad que el hombre que se ha hecho en el mundo? Chicos, ¿qué demonios está pasando? CP0 trabaja para el gobierno mundial. Vegapunk también trabaja para el gobierno mundial. Los dos están en el mismo bando, pero ahora CP0 quiere matar a Vegapunk. Yo ya no puedo con tanta presión, por favor, Jesucristo, llévame contigo. Rob Rucci y sus secuaces quieren matar al hombre más sabio del mundo que está haciendo invencible a la marina con sus robots mega hiperpotentes. Yo pienso que al gobierno mundial la fama se le ha subido a la cabeza. Pero bueno, vamos a comentar lo sucedido. En la primera escena, como vemos, el hombre jirafa, nariz cuadrada de Pinocho, nos revela que solo hay un Vegapunk. Que hay seis Punks que son creaciones suyas del Dr. Vegapunk que le ayudan en su trabajo porque él no puede con todo. Es que además sabemos que es un ancianito. Nadie sabía que pintaban estos individuos aquí hasta que viene Rob Rucci y dice Su misión es devolver al Kuma, Lunaria, Cyborg, los que sea que haya, vale, aquí ya fabrican cosas como si fuese Mr. Potato. Quieren devolver a este Kuma que hay detrás, a Ekhead, que es la isla de Vegapunk. Y dicen que quieren eliminar a todos los Vegapunks. Y lo más importante de todo, eliminar al Vegapunk principal que es el Dr. Vegapunk, el hombre más hábil y sabio del mundo. ¿Qué? Rob Rucci pregunta que si esto tiene algo que ver con Lulusia del otro día. Y le dicen que no se meta ni pregunte y que su intuición es muy buena. Así que sí, tiene que ver algo con Lulusia del otro día. Esto me está dejando muy loco, muy rayado y yo no entiendo nada que está pasando. Jesucristo baja a la tierra otra vez y dime lo que está pasando porque es que yo no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver Lulusia con Vegapunk? ¿Qué demonios está pasando? Dime por favor que Vegapunk salvó a Shabo o salvó la isla o la teletransportó o hizo algo que Kengenplan hizo una putísima locura. Pero para que nos digan algo tendremos que esperar a los próximos episodios. Bueno chicos, ponerme qué opináis sobre esto en los comentarios, cuáles son vuestras teorías. La verdad es que One Piece de ser mi serie favorita se ha convertido en mi serie mega hiper favoritísima. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros, activar la campanita, darle un gran like y no os olvidéis que hoy tiene que ser el mejor día de vuestra vida. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chau.